Esa canción va para ti, mi esperanza, mi futuro, diamante, muchas gracias por el que me ponen. Sabón, adiós. Tienes en tus manos, mi hermano, calidad de vida, no hay mejor salida, no pongas excusas que aquí no funcionan, yo era lavaplatos y mírame ahora. Los que están mirando, que están esperando, los que están oyendo se me van quedando, a ti no despiertan, lucha por tus sueños, tu familia espera lo mejor de ti. Si quieres seguir así, el precio lo pagarán, tus hijos, tus hermanos trabajando no tendrán su libertad, tu equipo te apoyará, y en la cuella encontrarás, amigo, muy sincero, Néstor Pérez, vivo, ejemplo, que es verdad. Con sabor, a Esperanza, fundador. Aquí tú la tienes, para hacer el cambio, eres todo un líder que estás esperando, no es extraordinario, haz la diferencia, ser extraordinario. Latino, latino, despierta, lucha por tus sueños, yo ya estoy luchando, y además también me estoy capacitando, dime a qué veniste, dejándolo todo, Néstor Pérez es el ejemplo a seguir. Si quieres seguir así, el precio lo pagarán, tus hijos, tus hermanos trabajando no tendrán su libertad, tu equipo te apoyará, y en la cuella encontrarás, amigos, muy sincero, Néstor Pérez, vivo, ejemplo, que es verdad. Tu baño te guiará, y a diamante llegarás, te digo con franqueza, deja ya tanta pereza, con agua y tienes todo para realizar tus metas, o piensas que algún día tu trabajo te dará tu libertad. Y un saludo para todo el equipo de Steve Binder, en especial para nuestro futuro diamante, Néstor Pérez, y un aplauso para nuestro tremendo Esmeralda Fundador. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Néstor Pérez! ¡Ra, ra, ra!